Buenas tardes Comunidad de Ataco, hoy quiero darle gracias a Dios, darle gracias al Gobernador por este proyecto tan importante que nos ha traído como es la pavimentación de estas 23 calles, pero quiero resaltar que es un proyecto que se ha venido gestionando de muchos años anteriores, pero en esta administración tocó hacer unos estudios y diseños nuevos para así mismo hacer el proyecto que quedara bien, que todas las obras queden terminadas, todas las calles queden pavimentadas en nuestro municipio. Un proyecto con mucha responsabilidad, con mucha seriedad, esta administración no ha hecho sino esfuerzos grandes para trabajar no solo con esta obra de pavimentación, sino con todas las obras que se han venido gestionando y que cada uno de ustedes, Comunidad, ha visto que en esta administración se han realizado. Reconociendo sin duda alguna el gran trabajo que ha venido realizando el alcalde Mille Raldana, con quien se han gestionado todos estos proyectos, la pavimentación hoy de 23 vías, una inversión de 6.900 millones de pesos. Estamos acá desde el municipio de Ataco con una buena noticia que nos trajo nuestro gobernador, con la gestión de nuestro alcalde Mille Raldana Castro, que es tan importante, que está haciendo un papel realmente tan importante en nuestro municipio, la pavimentación de nuestras calles. Esto le va a cambiar la cara a nuestro municipio, esto nos va a dar un mejor bienestar y un mejor vivir. Hoy nos encontramos acá en la casera municipal, socializando el proyecto de pavimentación de 23 cuadras, que en nuestro municipio se encuentran deterioradas. Gracias a la gestión de nuestro alcalde Mille Raldana, a la gestión de nuestro gobernador y a los concejales que estuvimos partícipes en este proceso de mejorar la calidad de vida, de embellecimiento y de transitabilidad de nuestros atacunos, porque es un proyecto que va a beneficiar no solo a la casera municipal, sino que a todo el municipio de Ataco. Bueno, un saludo muy especial a todos los habitantes del hermoso municipio de Ataco. Hoy venimos a socializar con el gobierno nacional, con el alcalde, con todos los concejales, presidentes de junta, un proyecto importante que ya el recurso está ubicado en el municipio de Ataco, la pavimentación de 23 vías urbanas por un valor de 6.700 millones de pesos. Creo que con esto comenzamos a contribuir en el desarrollo y en el embellecimiento de un casco urbano como es el de Ataco, que vamos a trabajarlo en otra fase, para mirar cómo dejamos al menos el 90% de las vías urbanas terminadas. ¡Gracias!